Pero usted dale que dale con el amor No estoy chapita, le estoy hablando a mi bebita y para que lo sepas, ella me escucha ¿Ah si? ¿De cómo sabes? Porque cuando le hablo, ella me da patadita suavecita Si, da patadita porque no es ella, es él que esta conectando por pegarle a la pelota Eso, y el tribujo le va a enseñar Y de cuando es el tío Costa? Y bueno, tío Costis Y yo soy el padre verdadero, le voy a enseñar a pasear la pelota, andar en caballo, le voy a manejar más espadas Eso, y el tribujo le va a enseñar otras cosas más importantes que tienen que saber en la vida ¿Y cuál es donde están todos? Para el nervio es el estilo, lo mejor es el ánimo para robar comida de la cocina, típico sin nervios cubran van a buscar una buena piña que es el medio de inventar para que te reclase y cuando sea mayorcito, lo mejor en lugares para esconderse, pero el chica, cuando ya viene del río ¡Basta! No es él, es ella, y la voy a buscar yo porque si les dejo la educación a ustedes con vos, me va a salir de la mano al cuarto y con vos, una de las ganas de tu encuentre y sensualidad confundida Esta es la policía, y vos chiqueneras, en el vos siempre tenías razón Estás tonto con el mundo a mi lado ¿Qué dijiste? Estás de tu lado ¿Será la más renuncia del reino? ¿Será preciosa como el avellonero? ¿Piensale un lago como la nieve? ¿Y labios rojos como el alfambre? ¡Pero señora, va a parecer una cosita para esa chica! ¡Pero no a todo! ¡Ay! Esto es buena contracción Me parece que todo la dolen ¡Vale, santa! ¿Qué hago? ¡Vale vos! Usted lo se, me cobran todo el mundo cuando sienta yo a hablar al pibe ¿Pero no puede dar la chica? Es una pescita y ya quiere nacer así que te vas rapidito para el médico ¡Pero me lleven las patitas! Nada de lo siento que no tenés más tiempo van otra vez y después nos haces todo lo que quieras Y vos la chica se le acompañó Ya bien, mi amor No sé por qué, no sé también, que te veo